El nuevo presidente lo que tiene que valer es la opinión de que Dios le está dando la oportunidad de dirigir un país que ocupa unas buenas comunicaciones con otros países y principalmente no es hablar de otros presidentes sino valer la opinión que le ha dado en público y hacer valer no las promesas sino lo que Dios bendice, dirigir un buen país, establecerlo primero en sociedad, en diálogos. Yo no sé, yo lo que digo es que le pido a Dios que sea un buen presidente. Yo siempre he dicho, el presidente que quede y que sea bueno porque ya hay. No sirvió más ante lo que había presidencial. La verdad que no sé, no sé cómo irá a salir, si va a salir igual que todos o no sé la verdad. ¿Qué opina? ¿Qué le diría el nuevo presidente? ¿Ya fue electo o qué le diría como ciudadano? Bueno, que los ayude a todo el pueblo de Costa Rica porque estamos muy mal, demasiado mal con los otros gobiernos pasados y no queremos que este sea igual. Yo ojalá que sea mejor que todos los que ya pasaron. Que haga un buen gobierno. Sí, que haga un buen gobierno. ¿Qué me parece? ¿Bien? ¿Salió a votar ayer? Sí. ¿Y no perdí? ¿Y no perdió? No. ¿Y qué le diría el nuevo presidente a usted? De no, nada. ¿Qué le gustaría que trabajara él como presidente? No sé. ¿Algún proyecto para viviendas que busque más ayudar al pueblo? Porque ahora con esos precios carísimos, ¿qué le dirías? No, es que le ayude al pueblo, nada más. Ya hay muchas veces que tenemos la fe que esto sí componga un poquito, ¿no? Porque estamos, pero tenemos toda la fe, hay esperanza que arregle un poquito la situación, ¿va? Todo muy caro, ¿va? Pero sí, Dios primero. Tengamos la fe por lo menos, ¿va? ¿Qué opina que haya quedado electo don Rodrigo Chávez? No, ya cualquiera de los dos tenía que quedar, los dos no iban a quedar, ¿verdad? Pero no, no, yo creo que va muy bien, con la fe y la esperanza, como le digo, ¿verdad?